Y bueno gente para que ustedes hagan una banner para su canal de YouTube fácil y sencillo Desde aquí de Pizzart, lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación y se van al apartado de elegir lienzo Aquí seleccionamos un lienzo de 1920x1080, picamos en la pestañita en la parte superior Luego nuevamente en la pestañita y editar imagen Una vez estemos así, entramos ahora al apartado de stickers Y en la lupita del buscador vamos a escribir banner YouTube Y vamos a buscar, tenemos que escoger esta o esta, ya ustedes deciden, yo voy a seleccionar esta Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que expandirla al mismo tamaño del lienzo blanco Así que tengan mucho cuidado Una vez quede más o menos así, del mismo tamaño, picamos en la pestañita en la parte superior Y ahora solo tenemos que trabajar en la banner solamente donde está ese color blanco Que está aquí en la mitad, en el centro Ahí solamente tenemos que hacer la banner Entonces vamos a deslizarnos ahora hasta donde dice dibujar Entramos a dibujar Aquí picamos en estas figuras, este cuadrito Vamos a seleccionar un cuadrado En llenado Le vamos a dar ok Y aquí en esta paleta de colores seleccionamos el color Del cual queremos el fondo para nuestro canal En este caso voy a seleccionar un fondo amarillo Ya solo queda disminuir un poco la imagen Y vamos a deslizar nuestro dedo Para solamente poner el color de nuestro banner En el centro donde está el color blanco Que es lo único que se va a ver en YouTube Entonces una vez lo ubicamos de esta forma Picamos en la pestañita en la parte superior para que se guarde Ok Y aquí es que vamos a trabajar nuestra banner Como pueden ver ya va muy bien Ahora nos deslizamos hasta donde dice pinceles Y aquí ustedes seleccionan lo que quieran para su fondo En este caso yo me deslizo hasta lo último Y ustedes aquí seleccionan un diseño El que gusten Yo selecciono este, me gusta mucho Y solamente paso mi dedo Y como pueden ver se crea un diseño muy lindo Para la banner Una vez tenga algo más o menos así Pico en la pestañita en la parte superior Y ahora una vez se guarde voy a trabajar En lo que es las letras y todo Entonces para agregar mi logotipo o imagen animada Le picamos en agregar foto Y aquí vamos a picarle nuestra imagen animada Que si no sabes hacerla Te invito a que veas mi anterior video Para que la aprendas a hacer Solamente la estaré ubicando de esta forma Le pongo un borde Deslizamos hasta donde dice borde Y le ponemos un borde blanco O el color que ustedes gusten Puede ser negro también Con el borrador en la parte superior Borramos esta marca de agua Y listo como pueden ver Va muy bien nuestro banner Podemos picar aquí donde dice texto Y aquí vamos a escribir lo que ustedes deseen Le pueden poner un borde Aquí donde dice trazo De color negro Y ya estarían ubicando al gusto Ustedes ubican el texto al gusto Ok como pueden ver así va nuestro banner Ahora lo que pueden hacer es que se pueden ir a sticker Y si quieren pueden agregar lo que son redes sociales Solamente seleccionan unas Y las ubican al gusto También Ok como pueden ver se ve muy bien Ya ustedes deciden como lo ubican También pueden agregar Muchas cosas que ustedes deseen Si quieren agregar más stickers Si quieren agregar más diseños Ya solo deciden ustedes Una vez lo terminen Pueden aplicarle una máscara O un filtro Se pueden ir a FX Se pueden ir donde dice colores Se van donde dice saturación Y esto lo hace ver muy bien Y listo Ya para guardarla Simplemente le estarían picando Aquí en la parte superior Y se les guarda en la galería Y bueno gente Ya estaría terminado el tutorial Espero que lo puedan poner en práctica Con diseños increíbles Otros colores Recuerden que si no saben hacer el dibujo animado Vean mi anterior video Que ahí enseño como hacerlo Y bueno Los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video